¡Tigre! Como del equipo de Alves, el equipo visitante del club atlético Boca Juniors. El arribo de una muy buena cantidad de hinchas de Tigre. Esperando por el equipo, esperando por el equipo de Victoria, el equipo de Caruso Lombardi. La esperanza la generó la victoria de Tigre sobre Huracán. Porque el equipo de Caruso Lombardi venía con algunas angustias. Pero ahora con esa victoria de visitante ante Huracán, busca una victoria justamente ante un Boca que viene con todos sus problemas y con la derrota a cuestas que le puso Racing el fin de semana anterior. Con Castaño, con Morel, con Luna. Con Ramiro Leone. Se los viene Tigre. Se prepara un recibimiento magnífico. ¡Magnífico! En los hinchas de Tigre. Aquí lo tenemos. En primerísimo plano para Castaño. La espalda de Morel, su hija. En brazos se nos viene Tigre, señores. Claudio Pérez era uno de los jugadores titulares en el equipo de Caruso Lombardi. Va a tener que manejarse bien defensivamente Boca porque Luna y Lázaro se mueven mucho arriba. Martín Morel está recuperando su nivel. Los volantes de Tigre saben que aprovechando la sorpresa de los dos delanteros, su movilidad puede complicar a este Boca que ya está complicado. Es una fiesta el estadio, señores. Aquí se nos viene Tigre. Aquí se nos viene el conjunto local. Aquí está el público del Matador de Victoria. Aquí está Castaño, el capitán del equipo de Caruso Lombardi. Señoras y señores, bienvenido Matador de Victoria. Con ustedes, el Club Atlético Tigre. Impresionante recibimiento de los hinchas de Tigre para su equipo. Viene de ganar el huracán, quiere ganar la Boca. Con Islas en el arco. Posando para los reporteros gráficos el conjunto local. Esperamos por Boca. Se nos viene el árbitro del partido y aprovecho a saludarlo a Nacho Berrug. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, Alejandro. El árbitro del encuentro va a ser Patricio Lustó, el asistente número uno. Julia Yala, asistente número dos. Gustavo Lechner, el cuarto árbitro va a ser Gustavo Filomeno. Boca sabe que si sale victorioso de esta cancha, puede recuperarse en lo anímico y en lo futbolístico. Tiene con qué, tiene jugadores. Es verdad, no anda bien, no está bien. Pero es un partido ideal para recuperarse en lo anímico y en lo futbolístico. Boca lo sabe, lo sabe Riquelme, lo sabe Palermo, lo sabe Gaitán, lo sabe Morel Rodríguez. Ahí está Boca alentándose en un escenario la cancha de Tigre, que es difícil para todos. Encabezado por Palermo que va buscando el récord, señoras y señores, aquí está Boca. Allí lo tenemos al club atlético Boca Juniors, en busca de una recuperación de cara al superclásico. El próximo domingo, donde estarán Julio Ricciardi y Marcelo Araujo, a partir de las 14.30 con la previa desde la bombonera para el clásico argentino. Para el superclásico del fútbol grande de la Argentina, para Boca y River. Señoras y señores, los invito a que escuchen Alejandro Apo y los 11 titulares del club atlético Tigre. En el arco, Daniel Islas, el fondo de Tigre, Leyes, Pérez, Fontanelo, el Vasco, Arroa, Barrena, mediocampo con Jonathan Blanco, Castaño, Leone. El número 11, Martín Morel, Luna y Lázaro. El director técnico, Ricardo Caruso Lombardi. El preparador físico, Ariel Perticarari. Así forma el equipo de Alwez, que quiere ganar la Tigre. Con Palermo como titular, en busca de ser el máximo goleador de la historia del club joneise. Se los cuenta Apo. Estos son los 11 de Boca Juniors. Ahí está García, Medel, Luis Alberto, Morel Rodríguez y Monzón. En el medio, Chávez, sobre derecha, Rosada, Herbes, Riquelme, por supuesto. Y adelante, Gaitán y Palermo. El técnico, Abel Alves. El preparador físico, el profe, Carlos Borsi. Se despliega una bandera magnífica detrás del arco de Javi García. En la popular local de los hinchas de Tigre. Una gran concurrencia. ¡Gaitán y Palermo! Arranca el partido. Ibeco presenta. Repasamos la terna arbitral. Si está el amable, Nacho Perruc. El árbitro es Patricio Lustó, el asistente número uno. Julio Allá, el asistente número dos. Gustavo Lechner, el cuarto árbitro. Gonzalo Filomeno. Muy amable. ¿Qué cambios presenta Boca de cara al partido anterior? Cuatro cambios. Medel por Villafani, Morel Rodríguez por Barroso, Herbes por Jesús Méndez y Chávez por Federico Insuba. Todos tácticos. ¿Tigre? Tigre dos cambios. Arroa Barrena por Oliva. Fractura de hueso malar para el chico de Tigre. Y Leone por Bota, esguince del tobillo izquierdo. Interesante va a ser verlo a Bota y a Oliva, que tienen muy buen manejo. Ese chico Bota, el sanjuanino, anda muy bien. No va al banco, pero quería decir, qué interesante cuando puedan jugar con Morel, cuando Caruso Lombardi los pueda alternar para hacer los enganches, los armadores. Con esos delanteros que Tigre tiene, que es el paraguayo Ayala, en este caso no juega, está en el banco. Leandro Lázaro y el chino Carlos Luna. Se preparan los protagonistas. Vamos, Patricio, a vivir, sentir y disfrutar. Los primeros 45 minutos de Tigre y Boca, con la pelota Monzón. La pelota viene para el Pochi Chávez. La ha marcado de cerca, Damián Leyes, el lateral, el primero del partido, corresponde al club atlético Boca Juniors. Ya la tiene Román, Riquelme. Rosada, lo marca Morel. Recuperaba Jonathan Blanco, ya la tiene Castanio. Lázaro, la devolución es de Morel. Palermo, Gaitán, aquí se viene Gaitán, arranca Gaitán. Compartimos los suplentes que acompañan a Caruso Lombardi. Si esta no abre Nacho Barruc. Ardente, Alarcón, San Román, Choy González, Pacini, Ayala y Rodríguez. Finalmente, en la posición del mediocampo de Boca, Herbes va como ocho y Chávez vino a la izquierda. A la izquierda, Chávez y a la derecha, Herbes de Rosada. Y por supuesto, en la conducción, jefe del departamento creativo de Boca, Juan Román Riquelme. Fontanelo, cuando presionaba Palermo, la bajaba Medell. La tiene Herbes, jugando como marcaba Apo sobre la derecha. El comienzo de este partido, hasta aquí Monzón, la salida con Chávez. Va cambiando el poche. Herbes, Riquelme. Hay falta de Herbes sobre Ramiro Leone. Estilo libre del primero del partido es para el conjunto de Caruso Lombardi. Allí está Martín Morel. La cambió Magal, se equivocó, la recupera Gaitán. A ver qué hace Nicolás. Gaitán, Riquelme. La pelota será del arquero Islas. Los suplentes de Boca, si es tan amable, Nacho. Ayala, Muñoz, reemplazó último momento. A Julio Barroso, por un cuadro de anginas, abandonó la concentración. Grupo Biesa, Méndez, Insúa, Mouche y Viatri. La salida con Javi García, ya la tiene Monzón. Hasta aquí viene Riquelme. La evolución es larga sobre Monzón, en consecuencia, el lateral que le corresponde a Tigre. Ya la viene buscando Luna. Cierra Claudio Morel Rodríguez. Obligado de sur del arquero García. No llegará Chávez. El lateral será para Tigre. Luna, lo marca Morel, insiste Luna. Buscaba a Jonathan Blanco. Sigue Luna, hasta allí llegó contra Rosada. El lujo de Rosada presiona a Chávez, rebota a Gleyes. La va sacando violentamente el sur de Monzón. Allí está Claudio Pérez. La va dejando Fandanero para Sorjero Islas. Estamos llegando a los cuatro minutos de este primer tiempo. Tigre y Boca están igualando 0 a 0. El próximo domingo, desde la Bombonera, el superclásico del fútbol grande de la Argentina. A partir de las 14.30, Marcelo Araujo y Julio Ricardo con la previa de Boca-River. A continuación, el partido. Y aquí la va dominando Gary Medel. La pisa Gaitán. La marca del Vasco Robarrina. El lateral será de Boca. Dos cosas que veo en el comienzo. La primera, que Boca está tranquilo. Y la segunda, es que Tigre está muy concentrado. Agrego una tercera. No hubo ninguna aproximación. Chávez, marcaba Castanio. Lázaro, se la lleva Morel. En cara Martín sigue Morel. Sierra Medel no puede. Luis Alberto le pega violento. Lázaro. Abraza que desde el arco para Boca. En siete años, llevamos el agua potable a más de cinco millones de argentinos. Seguimos construyendo una Argentina para todos. Presidencia de la Nación. Para pegar esa pelota el arquero Javi García. La imagen de Martín Palermo. Aquella aproximación de Gaitán por la izquierda en un centro que no tuvo ninguna consecuencia. Y este remate tan alto de Lázaro. Todavía no encontraron la vuelta los armadores. Ni Morel, ni Riquelme. Para tener la pelota y mandársela a los delanteros. Marcaba Castanio. Recupera Leone. La va sacando Rosada. Casi de rebote. La va recuperando para Boca Garimedel. Aquí la tiene Riquelme. Herbeis. Riquelme. La perdió Riquelme la salida. Marcó Castanio. La recupera Luna. Se viene Luna. Hubo falta de Luis Alberto que pedía disculpas. El árbitro lo ignoró. El árbitro es el señor Patricio Lustó. Ya la tiene Garimedel. Luis Alberto. Del chileno para brasileño. El pelotazo. Y la devolución del Vasco a Robarrena. Presiona Lázaro. Habilitado. No. Sí. Habilitado Lázaro. Piden falta de Luis Alberto. Se queja Leandro Lázaro. La saca Luis Alberto para adentro. No, hermano. Hubo falta de Luna ahora sí. Habrá tiro libre defensivo. Será para el club atlético Boca Juniors cuando enloquecen los hinchas de Tigre. Esas imperfecciones en los pases en la salida. Le quitaron la tranquilidad que Boca había mantenido en los primeros minutos. Tigre presionó bien y Boca, ni el brasileño ni Medel, el chileno, fueron seguros en la salida. Iglesias. Le va contando Lázaro. Se la lleva Jonathan Blanco. Cerrará primero el paraguayo Claudio Moniz Rodríguez. El lateral le corresponde a Tigre. Será fundamental en un partido complicado. El oficio de Boca. Tigre está buscando las maneras de llegarle. Todavía no se le acerca Martín Morel. La pelota y Martín Morel para poder habilitar a los dos de arriba. A Luna y a Lázaro. Castañó. Lázaro. La recupera Morel. El pelotazo largo será del arquero Islás. La salida con Fontanillo. Es el comienzo del partido. En la novena jornada del fútbol grande que tiene la Argentina. Del torneo Ibeco del Bicentenario. Clausura 2010. Es la igualdad en serio. Entre Tigre y Boca. Lo comenta Alejandro Apolo. Vivimos junto a Nacho Barruc. Es fútbol para todos. Ese es todo en la República Argentina. A continuación. Desde Avellaneda cierran Racing Argentinos. Con Marcelo Araujo en los relatos. Y Julio Ricardo en los comentarios. Más energía para San Juan. Con la represa de Caracol ya funcionando. Ahora está en marcha otra. En Punta Negra. Seguimos construyendo una Argentina para todos. Presidencia de la Nación. Blanco para Luna. Javi García. Javi García. Es el arquero que tiene el equipo del Chueco Alves. Quedó muy en línea Boca marcando en el fondo. Y Luna aproximó muy bien por izquierda. La salida rápida de Javier García. El arquero de Boca. Morel. Allí la tiene Claudio Morel Rodríguez. Siguiendo muy atento esta transmisión el profe Daniel Córdoba. Cerca de volver al fútbol como entrenador. Qué bien la haría el regreso al profe Córdoba al fútbol argentino. Lázaro. Morel. El pelotazo de Morel. Balermo. Ya la va sacando Claudio Pérez. Obligado con el pie del arquero. Daniel Islas. El pelotazo de Islas. Arriba buscaba Luna. Ganaba. Rosada. La controla. Riquelme. Domina Riquelme. Cerraba Fontanelo. Ya la tiene Castaño. Y aquí Luna. Y otra vez con Castaño. Bien abierto por la izquierda. La pide Ramiro. Leone. Allí está Leone. Se proyecta en el ataque de Tigre. Arroba Rená. Morel. Presiona Herbes. Marcaba Herbes. Presionaba al Pochichave. Le queda Gaitán. Se viene Boca por el primero. En el área acompaña Martín Palermo. Palermo. Islas. Se queda con la pelota Daniel Islas. Un aviso de Boca. Una llamada de Boca. La presencia de Palermo en el área siempre complica. Ahí está la pelota por derecha. El centro de Gaitán. La aparición de Palermo. Respondió bien Islas. Otra vez la jugada. Otra vez el cabezazo de Palermo. Se las arregla Palermo. Y generó inquietud en el fondo de Tigre. Seis fechas que Boca no puede sumar de a tres. Y como visitante nueve partidos sin triunfos. Pero hay que tener en cuenta que Tigre hasta el momento en lo que va del certamen no ha podido ganar aquí en este estadio. Castanio. Estamos junto a Alejandro Opo. Junto a Nacho Berrug viviendo fútbol para todos. La igualdad en cero entre Tigre y Boca. No llegaba a dominar esa pelota Leandro Lázaro Hernán Liuni. Que de nombres tiene Leandro. El lateral que le corresponde a Boca. Para el lanzamiento el chileno Medel. La va pidiendo Gaitán. Detrás de él está Palermo. Gaitán. Sacaba Morel. Morel metió para el uno habilitado. Luna para el primero. Luna al arco. ¡Gol! 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 ¡Lo tira! Apareció Luna. Sí, el chino Luna. Carlos Luna. Luna, Luna, Luna. A los 10 minutos de este primer tiempo. Cuando cae el atardecer aquí en victoria. La victoria es de Tigre. El chino Luna y la ovación. Luna dice que Tigre le está ganando a Boca por 1 a 0. Luna, el autor del gol. Ya había ganado la posición Luna. Muy en línea Boca. Ahí está. El toque, ahí sale. Define de zurda ante Javier García. Muy concentrado Tigre en el comienzo. Y Boca ya había marcado muy en línea, dando ventajas. En la jugada anterior, ingreso de Luna por izquierda. Ahora, gol del chino, gana Tigre. Román, Boca en busca del empate inmediato. Riquelme. Monzón. Espera Palermo. Allí está Palermo. Metió para Chávez. El cierre es de Damián Leyes. La pelota de Jonathan Blanco. Ganando Tigre por 1 a 0. Lázaro. Y aquí Martín Morelli. La gente se entusiasma con su equipo. De Castaño para Leyes. De Leyes para Blanco. El que presiona es Monzón. Blanco. Salida ahora sobre Claudio Pérez. Presiona Caitán. De Pérez hacia atrás para su arquero Islas. La pide Fontanelo. Así está precisamente Pablo Fontanelo. El pelotazo de Fontanelo. No podía controlar el autor del gol. Luna ya la tiene Luis Alberto Moca. Morelli. Va sacando el zaguero central que tiene el equipo de Alwes. Aguanta Chávez. No podía Castaño. La recupera Fontanelo. Ya la tiene Jonathan Blanco. Castaño. Se viene Tigre por busca. Del segundo. Se viene Luna. Por el área. También acompaña Lázaro. El que domina la pelota. El que engancha es Leone. El que la juega ahora para Morelli. Luis Alberto. Firme la marca brasileña. El anticipo del chileno Medel. Presiona Palermo. Leyes. Pérez. Es una obviedad. Pero en medio del relato de Rodolfo de Paoli. Y quiero apuntar que se nota claramente que Tigre tiene la pelota. La salida de Castaño. Boca presiona de cualquier manera. Pero es un tramo favorable al equipo de victoria. Está preocupado Alwes. Con el gol de Carlos Luna incluido. Muy buen ingreso de Luna por la izquierda. Y un remate de Zurda. Que hizo imposible el esfuerzo de García. Riquelme. Palermo. Metía para el Pochi. El Pochi Chávez. Llega primero Leyes. Está pasacando Damián. El pelotazo de Leyes. Rosada. Libre sobre la derecha. Se va desprendiendo Karimede. La pelota pasa por Riquelme. La aguanta Román. Lo presiona de cerca Jonathan Blanco. Por eso Riquelme la deja para Monzón. Román. Presiona Lázaro. Sigue Riquelme. Rosada. Se agrupa bien Tigre atrás. Presiona y lejos del arco. El pelotazo de Morelli. No podía Medel. Tampoco a Robarrena. La recupera Leone. Ya la tiene Luna. Arranca Luna. Autor del único gol del partido. Sigue Luna. Domina Luna. Hasta allí llegó con Rosada. Insiste Ariel. Había falta de Morelli. Dejó seguir Patricio Lustó porque la tiene Boca. Porque la domina Riquelme. Recibiendo del Pochi Chávez. Ya la tiene Nicolás Gaitán. Adentro acompaña Palermo. Lo marca Leone. Gaitán. Riquelme. Erobeis. Gaitán. Sigue Nicolás. El centro de Gaitán. Buscaba Palermo. La bajaba Martín. Le queda el Pochi. Domina Chávez. Boca quiere empatarlo. Chávez que va. Pide en mano. Pide en mano. Hubo mano. Patricio. Lo que reclama Martín Palermo. La pelota es de Martín Morel. Ahora se viene Tigre. Blanco. Abriendo para Lázaro. Lázaro para Luna. Que va. Luis Alberto que marca. Javi García. Es el que atenaza la pelota y se queda con el peligro. Fue el cuarto gol de Carlos Luna en el campeonato. Es el goleador de Tigre en lo que va de este clausura 2010. Gaitán. No podía Leone. Gaitán. Lo busca Riquelme. Lo encuentra Román. Allí está Riquelme. Intercepta Blanco. La vuelve a tomar Riquelme. Le marca el pase Román. Mete para Gaitán. 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 La pelota es de Islas. A ver si hubo mano. A ver si hubo penal. Se lo cuenta el señor Aspo. Ahí va la... El ingreso de Chávez. No. Casual. Es lo que marcó el árbitro. Que pegó en la mano del jugador. Pero que no tiene ninguna intención de tocarla con la mano. La pelota le viene desde la zurda del Pochi Chávez. Ahí está luchando Boca en el medio. Pero todavía no juega. Porque no la tiene Riquelme. Entonces no puede pensar el partido mejor Boca. El lateral será para Boca. La va a revisar Monzón. Ahora estamos llegando a los 17 minutos de la parte inicial. Y viendo el fútbol grande de la Argentina. Tigre con gol de Luna. Los 10 le está ganando a Boca por 1 a 0. Luna. Castaño. Buscaba a Blanco. Intercepta a Monzón. Sale bien. Fabián. Se viene Boca con Chávez. El Pichi Arves. Román. Sigue Riquelme. Buscaba a Palermo. Insiste Boca con el Pochi. Otra vez con Palermo. El pelotazo de Damián Leyes. La pelota de Claudio Morán Rodríguez. Allí está Morel. El que abre y el que domina es Luciano Fabián Monzón. Se adelanta el zurdo. Ya la tiene Chávez. Riquelme. 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 El Pichi. El Pichi. El Pichi Sarve. Riquelme. Fontaniló. Ya la tiene Martín Morel. El anticipo es del chileno Medel. Se viene Medel. Kevin la hizo Garigui. Centro de Medel. Va Palermo. Saca el S. Falta el ataque de Martín. Bien Patricio Lutó. Correcto el árbitro del partido. La falta de Palermo en ataque contra Damián Leyes. Ya finalizamos 500.000 soluciones habitacionales. Y estamos haciendo 250.000 más. Techo digno para 3 millones y medio de argentinos. Presidencia de la Nación. ¿Dónde hay FAU? Dice Palermo. ¿Dónde hay FAU? Le grita al árbitro. Había falta de Palermo. Pero Boca encontró más la pelota en este último tramo. Tigre descansa en ese buen gol de Carlos López. Luna, que lo tiene por ahora ganador en el partido. Hubo falta contra Lázaro. Se lo llevó por delante Luis Alberto. Corresponde tiro libre para el conjunto de Caruso Lombardes, que está ganando por 1 a 0. Acomoda Martín Morel. La imagen del árbitro Patricio Lutó. En el área espera Damián Leyes. También acomoda esa pelota el Chino Luna. La desesperación del arquero Javi García. Gana Tigre 1 a 0. Tigre. Tigre quiere más. Boca marca en zona. Lejos del área menor del arquero. Para el segundo palo acompaña Robarena. La imagen del Lázaro marcado por Morel. El centro que va para Lázaro va a buscar esa pelota. Fontanelo salía García. La devuelve Medell. La contra es de Boca. Sí, la contra es de Nicolás Gaitán. Corre Nico. Hasta así lo deja Leone. Impecable lo de Martín Morel. Se viene Morel. Mete para Luna. Se equivoca Morel. La pelota es del zurdo Monzón. Y ahora del zurdo Palermo. Y ahora del genio Riquelme. A ver qué hace Román. Se viene Riquelme. Lo vio al Poche. Gol de Palermo. Gol de Martín. No. Se equivoca el Poche Chávez. La recupera Blanco. Ya la tiene Castanio. En las asistencias finales. En el toque que define la posición de Palermo de Gaitán para empatar el partido. Es donde falló Boca. Con Chávez y hasta con Riquelme. Que se está haciendo eje de la mitad de la cancha. Medell. Riquelme. Medell. Otra vez con Román. Dominando esa pelota Riquelme. La salida con Medell. El que presiona es Leone. Se suma a la marca también. Leyes. El centro muy bueno para que corre Herbes. Está el primero de Boca. Bien. Uy. ¿Qué hizo? Tiró. Tapó el arquero. Sobre la línea. Damian Leyes. ¿Qué hiciste Román? ¿Qué hiciste? Hiciste magia. Se ha salvado de milagro Tigre. Frotó la lámpara Riquelme. Se ha salvado de milagro. El equipo de Canuso Lombardi lo tuvo Román. Con maestría. Apareció de golpe. Había hecho la jugada. Ahí está. Gana la posición. Riquelme amaga. Toca por arriba. Manotazo de Islas. Y salva el defensor de Tigre. Llegada clara de Boca. Casi empata el Geneise. La fantasía de Román que emociona a los relatores. Y el centro que va. La vamos sacando. Jonathan Blanco presiona Luna. Allí está el genio. Allí está Riquelme. Sigue Román. Riquelme. Riquelme. Bueno, está jugando. A lo Riquelme. La perdía. Riquelme el desvío. En Nicolás Gaitán. Ahí está la aparición de Riquelme. Gana. Amaga. Toca por arriba. Manotazo de Islas. Ahí va. Y la saca el defensor de Tigre. Amaga a patear. Leyes la saca. Estuvo cerca Boca del empate. Indicaciones de Alves para Monzón y para Chávez. Que esas dos tienen ataque. Automáticamente Garuso Lombardi le pidió a Luna que vaya por el lado de Monzón y tape esa salida. Riquelme para Herbes. De Herbes para Gary Medel. Allí la viene a buscar el chileno. En el área acompaña Palermo. Medel. Herbes. Rosada. Riquelme. Allí está Román. Palermo. Riquelme. La salida con Monzón. Sigue Monzón. Escapa de Blanco. Se viene Boca por el empate. Centro de Monzón. La va sacando Fontanilo. La pelota de Román. Está encendido Riquelme. Está participativo el 10 de Boca. Riquelme. Mete para Chávez. Va al Pochi. Rebota en Arro Barrera. Insiste Chávez. Feria minorista del mercado central. Calidad, variedad y los mejores precios. Las imágenes de las hinchadas de Boca y de Tigre. Fútbol para todos también está instalado en un partido que aunque tiene un gol. Uy. Y ahora. Y ahora no pasa nada. Dice Lustoso. Se queja Morel. Había falta sobre Bantin. Ya la va a estar comentando Alejandro Opo. Me pareció lo mismo que el árbitro en la primera mirada, ¿no? Después veremos alguna repetición. ¿La salida decías? Decía que gana Tigre 1 a 0. Pero que el partido no tiene el gobierno claro de uno de los dos equipos. Me da la impresión que ahora Boca se recuperó. Y Tigre quiere volver al partido, a esa concentración. A ver. Nada. Queda una duda cuando baja Medell la mano. Y siente el peso de la mano Morel. Y se tira. García. García. Paso de Javi García. Arriba buscaba a Palermo. Ganaba Damián Leyes. Que salvó a Tigre en la línea. Castaño. Tras una gran definición de Riquelme. Ya la tiene a Roa Barrina. La salida con Leone. El exjugador de Chicago. Leone. Leone. Abraza que desde el arco. Para Javi García. Obras para todos. En el calefate inauguramos obras de pavimentación de acceso al glaciar Perito Moreno. 120 kilómetros para un mejor desarrollo turístico. Leone. Leyes. El pelotazo de Damián. A ver. La definición de Román. Riquelme Amaga. Hace que patea. Y Leyes la saca. La pelota había... ...pasado por las manos o la cara de Daniel Islas. El arquero. Rosada. Chávez. Rosada. Mete Castaño. Marca Herbes. La recupera Chávez. De primera Riquelme. Otra vez con el poche. Delante de él la pide Palermo. La pelota viene para Riquelme. Y ahora para el zurdo Manzón. El área espera Palermo. También se suma Gaitán. La pelota viene para Nicolás. Recibiéndolo de Román. La va sacando violentamente. Leyes ya la tiene Luna. Allí está el autor del único gol. Se equivoca Luna. Se viene... El lateral de Leyes. La pelota de Riquelme. Sigue Román. La va cambiando toda para el chileno. Aquí se viene Medel. La acompaña Palermo. La va sacando Fontanelo. Leone. Sigue Ramiro. Leone. El lateral es de Boca. Lo hacía rápidamente Herbes. Ya la tiene Medel. La va cambiando para Riquelme. De primera jugando para Monzón. Monzón. Apertura para Chávez. La marca Leyes. Bien por Damián. Insiste Ariel Rosada. Otra vez Rosada. Otra vez Román. Sigue Riquelme. Por él. Está jugando libre Román. Esos malos para Tigre. Riquelme. Herbes. Es verdad. Lejos del área. Pero maneja todos los hilos del ataque. El centro de Medel. Buscaba Gaita. La sacaba Leches. La evolución es de Leone. El que complementa es Martín Morel. Que la aguanta es el chino Carlitos Luna. El que pica por delante de él es el Leandro Hernán Lázaro. Leone. Sigue Luna. Hay una jugada magnífica. Luna para liquidarlo. Luna quiere el segundo. Mete para Leandro. Javier García. Estuvo cerca Lázaro. La ovación es para Luna. Esto sigue un acero para Tigre. Se había ido un rato del partido. Volvió Tigre con el chino Luna. Ganó una posición muy buena. Sobre izquierda le ganó a dos jugadores. Arranca. Lo quieren encerrar. Mire cómo gana la posición. Se va. Viene el centro. Y Javier García anticipa a Leandro Lázaro. Que entraba para poner el segundo de Tigre. La pelota y la salida. De Rosada. Para Chávez. De Chávez. Para Riquelme. Habían falta contra el Pochi Chávez. Y la recupera Jonathan Blanco. Ya la tiene Leone. Otra vez Johnny Blanco. Castaño. Allí está el capitán de Tigre. Castaño levantando para Luna. Cierra Medel. Se complicó la vida el chileno. Obligado con el pie del arquero. Javier García. La regaló. Se equivocó. Le quedó a Leone. Medel. Allí está el chileno. Se equivocó. Que de imprecisiones. Castaño la pica para Morel. Corre Morel. ¿Qué hace Javi? El pelotazo de García. La peinaba Herbes. Está mejor Tigre en este momento del partido. Arroba Rina. Habilitado Leone. Espera Luna en el área. El centro de Leone. La marca del chileno Medel. El lateral es el ataque. Frente al arco. Frente al área de Javi García. En consecuencia el lateral es el ataque. Y es para Tigre. Abasacando violentamente desde el fondo. Medel ya la tiene Riquelme. Fontanel lo que marcaba. El centro es bueno ahora para Lázaro. Javi García. Le mandamos un gran abrazo a Mario Cordo. Atravesando un momento difícil. Fuerza Mario Cordo. Del equipo de fútbol para todos. De tus compañeros. La pelota viene para Riquelme. Aquí se viene ahora el centro de Monzón. Buscaba Palermo. Se roba Raba Rina. Se salva Tigre. Insiste boca. Va el Pochitave. La recupera para Tigre también. Este es Lázaro. La aguanta Lázaro. La tira Lázaro. La marca es de Claudio Morel Rodríguez. El pelotazo es largo ahora de Claudio Pérez. Recupera Blanco como falta. Lo que estaba marcando Patricio Lustó. La queja de Palermo. Y el tiro libre defensivo para Tigre. Tiro libre. Tigre quiere organizarse para hacerse más sólido y poder profundizar esta victoria parcial con el gol de Luna. Estamos llegando a los 30 minutos de la parte inicial. Gana Tigre por 1 a 0. Desde el minuto 10 el offside. Adelantado aparece Luna. Estiro indirecto y defensivo corresponde a Boca. Compras para todos. Ampliación de 654 kilómetros de la principal ruta de exportación fluvial del país. Rosada. Morel. El segundo marcador central de Boca. Allí está Morel. El antivión se va mostrando Riquelme. El pelotazo del zurdo Morel. Corre Chávez. En la marca está Damián Líguez. Insiste el Pochi. Sigue Chávez. Buen amago de Chávez. A ver qué hace Chávez. Metió Chávez para Román. A ver qué inventa Riquelme. Sigue Román. Meten para Rosada. Centro para Gaitán. De primera para Hermes. Lo dejó a Medel. Medel seguramente para Román. Y Román otra vez manejando el ataque de Boca. Riquelme. Hérvez. En el área espera para Hermo. El centro es... Para que sea salida del arquero Daniel Islas. Fue la luz de un fósforo, como dice el tango. Fue un momento de Riquelme con las luces altas y parecía que Boca manejaba mejor la pelota, encontraba los espacios y podía empatar el partido. Y parece que ya pasó y que Tigres se reorganizó y se afirma en el gol de Carlos Luna, el cordobés. Y ahora recuperó la pelota. El lateral de Leyes. Lázaro. Blanco. Lázaro. Sigue Leandro. Lo marca Monzón. La recupera Morel. La marca de Damián Leyes. Habilitado está Lázaro. Habilitado está Lázaro. Que mal marcó Boca, señores. Se viene Lázaro por el segundo. Acompáñalo una mente Lázaro. Javier García. Es el arquero que tiene Boca. Ahí está la jugada de Lázaro. Boca marca mal. Estaba perfectamente habilitado el delantero de Tigre. Busca el centro fuerte al chino Luna. En el segundo palo le salió muy cerca de un arquero, Javier García. Que otra vez se mostró seguro. Chávez. Monzón. Riquelme. Monzón. Luis Alberto. Hay alguna molestia en Leandro Lázaro. Ahí está, mirá. Se toma el cuádricep de la pierna derecha. No puede más. No, no puede más. Está en el piso. Justo lo advierte. Detiene el juego. El recambio natural, si no puede seguir Lázaro, será el paraguayo Ayala. El paraguayo Ayala y Brian Rodríguez ya se están moviendo. Están haciendo ejercicios precompetitivos. Obras para todos. Seguimos construyendo una de las plantas potabilizadoras más grandes de América Latina. Agua potable para más de 180.000 habitantes en La Matanza. Allí se están llevando a Lázaro. Los que gritan son los de Boca. Palpitando el clásico del domingo frente a River. A ver qué le pasó a Leandro. O le pinchó solo el cuadro y se... Ahí está, tiró el centro. Lo buscaba Luna en el segundo palo e interrumpió el arquero. Ahí lo sintió. El 9 de Tigre, Leandro Lázaro. El otro delantero es Carlos Luna, el cordobés que logró el gol a los 10 minutos del primer tiempo. A Lázaro le colocaron un átomo desinflamante. Veremos si puede continuar. Con 10 momentáneamente Tigre. Ahora sí se recupera Lázaro. Ya con 11 Tigre entonces. La salida de Luis Alberto. Moril. Rosada. Si Riquelme se pone muy cerca de los delanteros. Nadie sale para armar las jugadas. Palermo. Así dispara el gol. Ese. Otra vez Martín que va. Castaño que se equivoca. Castaño que recupera. Herbes que marca. Gofalda contra el pitch y Herbes. Deja a seguir Patricio Lustó. Muy bien Lustó. Va a cobrar la mano. Y habrá tiro libre que le corresponde a Tigre. Y es un tiro libre de mucho peligro a favor de Boca. Está lesionado el jugador de Boca. Herbes. Me parece que el problema es en su munica cuando cayó. O en su rodilla. A ver. Me parece que es la rodilla derecha. Rodolfo. Aquí lo estamos compartiendo. A ver. Sí, sí. Uy. Es un golpe fuerte. Ahí está de nuevo la jugada. Uy. ¡Qué golpe! Ahí viene el número 31. ¡Uy! Obras para todos. Continuamos la reparación del puente Nicolás Avellaneda y la construcción de 120 nuevas viviendas en Dock Sur. Allí se está recuperando Herbes. Por las dudas se estaba moviendo el número 34. Jesús Méndez. Mientras decimos que Lázaro ha reingresado al campo de juego. Va a rodar el juego con un bote a tierra. Muy bien. Bote a tierra. Así indica el reglamento. ¿Qué es el reglamento? El pelotazo de Javier Leyes. Está recuperado Herbes. Yo me levantaba en agosto del 2072. Después de ese golpe que le dio Claudio Pérez. ¡Qué barro! Los jugadores son de goma. Mirá el pibe está trotando para volver en Boca que no le encuentra la vuelta al partido. Así es. Está recuperando. Mete Castaño. Falta de luna. Estilo libre para Boca. Quedó lesionado. Ariel Rosada. Ya está de pie. Gaitán. Sigue Gaitán. Sigue Gaitán. Hasta allí llegó con Arrua Barrina. La marca de Castaño. El pelotazo de Leone. Remota en Gaitán que es rápido. Pero el saque desde el arco. Le corresponde a Tigre que gana por Macero. Con gol de Carlos el Chino Luna. A los 10 de este primer tiempo para que festejen los hinchas de Tigre. Responde los hinchas de Boca. Esperando el clásico del domingo frente a River. El pelotazo de Islas. Arriba buscaba Rosada. Metía Luna. Castaño. ¿A qué hora se juega el Boca River? A las 3 de la tarde, ¿no? Pero arranca 14.30 con Arauja y Julio Ricardo. Desde la Bombo Negra. Para el superclásico del fútbol grande que tiene la Argentina. Ahora. Ahora hay falta contra el Pochi Chávez. Marca Patricio Lustón. Y en consecuencia hay tiro libre para Boca Juniors. Que va por el empate. Riquelme. Rosada. La salida con el zurdo Luciano. Monson. Morel. El cambio es bueno para el Pochi Chávez. De costado por derecha. No la puede controlar el Pochi Chávez. Lateral defensivo en la zona del Vasco Arrobarrena. Recién hablabas del superclásico, Rodolfo. Botegas, un segundo. Me gustaría repasar los jugadores con 4 amarillas en Boca. A ver ahora. Morel Rodríguez. Méndez y Rosada con 4 amarillas. Atención porque se viene el superclásico, como bien vos decías, el próximo domingo 15 horas. ¿Quiénes son entonces Morel Rodríguez? Méndez y Rosada. Méndez, ¿dónde está? En el banco de suplentes. Por decisión táctica, ¿verdad? Sí, sí. Me contaron que pidió jugar de 5. Si no, a principio de semana pidió jugar de 5, pero tuvo un leve esguince en su tobillo izquierdo. A ver, ya te digo. Riquelme, Herve, Riquelme. Buscaba Palermo, la sacaba Blanco. Herve. Gaitán, Monzón, espera Palermo en el área. Palermo rebota. El pichiquele pega. Hay tiro de esquina, sí, señor. Cedido, cedido. En un leve desvío en Damián Reyes. Lo que marca Patricio Lustó. Tiro de esquina para Boca. Le pegó bien el pichi. Herve se ha salvado, Tigre. Ahí está el remate de Herve. Le pega a Claudio Pérez. Algunos jugadores de Boca decían, puso el codo, puso el codo, señor Lustó. Boca va por el empate. Cuando estábamos llegando a los 41. Este primer tiempo, gana Tigre por 1-0. Hay tiro de esquina para Boca. Espera Riquelme en el área. Espera Palermo en el área, digo. El centro cerrado de Román. Habrá salida para Tigre. Allí está Jesús Méndez en el banco. Me dijiste entonces, ¿está lesionado? Está lesionado, pero está bien. Pero que ha pedido jugar de 5, tenés mucha razón a principio de semana. Porque si está lesionado, no está ni para el banco. No, no, ya está totalmente recuperado. Fue leve, les guince. Una especie de dobladura de tobillo. Tiro libre para Tigre. Le va a pegar esa pelota blanco. También se suma el zurdo al Leone. La imagen de Lázaro. Uno de los atacantes que tiene el equipo de Ricardo Caruso Lombardi. Mejor dicho, entorce Rodolfo del tobillo izquierdo. Ha quedado claro. Le va a pegar Leone. Espera en el área. Lázaro. Tigre quiere el segundo de arriba. Quiere sorprender al equipo de Alweys. Jugada preparada. El centro de Morela bajaba Castaño. Están todos habilitados. Sí, estaban todos habilitados. Luna lo pierde. Aplauden a Caruso Lombardi por su jugada preparada. Lo tuvo el chino Luna. Saque de arco. Ahí está la jugada. Claramente habilitado. Cabezazo le queda alta. Luna que tenía tiempos y venía un poco más baja. De bajar esa pelota. Había dos jugadores más de Tigre en posición de gol. Ya Riquelme está un poco más atrás. Y más cansado. Y el pelotazo de Román. Las imprecisiones. Las imprecisiones. Y Lázaro. El lateral que le corresponde a Boca Juniors. Entonces estamos llegando al final de estos primeros 45 minutos. A continuación Racing recibe a Argentinos. Allí están Marcelo Araujo y Julio Ricardo. Para el cierre de esta jornada número 9 del torneo. Ibeco del Bicentenario Clausuro 2010. Que tiene el fútbol grande de la Argentina. Morel. La salida con Luis Alberto. En casi 43 de la parte inicial. Ariel Rosada. La salida con Monzón. Ya la tiene Morel. Allí está Claudio Morel Rodríguez. Morel. Herbes. Sigue el Pichi. Herbes. La deja para el Pochi. El Pochi es Chávez. A toda marcha le pica por velocidad. El chileno Medel. La devolución de Pablo Fontanelo. La mandó al tren de la costa. Lateral que le corresponde a Boca. Allí la imagen. De Ricardo Caruso Lombardi. El otro día sufría tanto. Ahora... Riquelme. De zurda y afuera. Estuvo cerca Román. Saque de Arco. Por eso sufría. Ahí está la jugada Riquelme. Claro. Encontró un espacio. Metió ese zurdazo arriba. Pero no tan arriba. Pero igual se lo ve más distendido. Al director técnico de Tigre. Buscaba Lázaro. Gana Luis Alberto. La va sacando el central. Se equivocó. Blanco. Centro de Blanco. Ahora sí Lula para el segundo. Gol. 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 De Tigre. A los 43 minutos del primer tiempo. Lo sufre el Chueco Alves. Lo gana Tigre de arriba y de cabeza. Otra vez el Chino. El Chino Luna. Aparece la Luna aquí en Tigre. Para que sea fiesta. Para que sea celebración de Carlos Luna. Luna dice que Tigre. Ahora Tigre. Le gana Boca por 2 a 0. A los 43 del primer tiempo. Carlos Luna. El autor del gol. Ahí está la jugada. Gana la posición Jonathan Blanco. Gran centro. Luna de Palomita. Golazo de Tigre. El Chino Luna. El Cordobés de Piquilín. Dos goles. Y Tigre le gana a Boca. 2 a 0. Qué error de Luis Alberto Alejo. Sí. Le dio mucha ventaja. Luna está intratable igual. Las pocas que llegan arriba. Las trabaja muy bien a fondo. El centro que va. Riquelme. Que busca. Será saque del arco para Tigre. Que gana por 2 a 0. Se va a recuperar un minuto. Lázaro está ahora defendiendo. Es que Tigre solidario. Concentrado. El equipo de Caruso Lombardi. Poniendo eso. Generó esta victoria en el primer tiempo. Le gana la posición. Sí. Muy fácil. Blanco. Muy inteligente. Muy ingenuo el brasileño. Y ahí está la palomita del Chino Luna. Y el segundo gol. De un Tigre ganador. Y de un Boca. Que cada vez empieza a preocupar más a su gente. Leone. Sigue Leone. Buscaba por adentro. More. El tiro de esquina. Cedido por Luis Alberto. Es para Tigre. Cuando el árbitro. Cuando el árbitro Patricio Lustó. Marca el final de los primeros 45 minutos. Toda la bronca. Toda la bronca. El rostro de Palermo. La de Sazón. La imagen de Rosana. La celebración. La fiesta. La alegría de la gente de Tigre. El escupitajo clásico de Riquelme. Toda la amargura. Para esta victoria parcial de Tigre. A los 10 minutos. El héroe de la jornada. La imagen. De Carlos Luna. A los 10. Para poner el 1 a 0. A los 43. Otra vez el Chino Luna. Tigre 2. Boca Junior 0. Ahí está el festejo. Ahí está la gente de Boca. La eterna postal del fútbol en el final del primer tiempo. La mueca triste de los jugadores de Boca. La alegría de la gente de Tigre y de sus jugadores. Los jugadores que ganan en el primer tiempo. 2 a 0 a Boca. Con su gente festejando. En un instante regresamos. La ovación es para Luna. Tigre 2. Boca Cigre. Final de los primeros 45 minutos. Ya regresamos. ...pendiente de los grandes está clasificado para jugar la próxima Copa Sudamericana. Te dejo el abrazo y el respeto de siempre, Julio. Saludos a Marcelo. Ustedes vienen después con todo con Racing Argentinos Juniors. Hasta luego. Chao. Muy bien. Seguimos aquí del estadio de Tigre. Estamos esperando por los protagonistas. Está ganando Tigre por el 0. Nos ha contado ya absolutamente todo Alejandro Apo. Esperamos por los equipos. Observamos los jugadores de Tigre. Este es un gran primer tiempo. Un primer tiempo muy inteligente. Y por sobre todas las cosas muy efectivo. Ahora sí aparece Tigre. En simultáneo también aparece Boca. Encabezado por Palermo. Como todos saben, ya no es noticia. Igualó a Roberto Cherro con 218 goles. La historia profesional de Boca Juniors. Y de marcar un gol será el máximo goleador de dicha institución. Ahí está el capitán de Boca, Nacho Berrug. Seguramente va a aparecer para confirmarnos si hubo o no modificaciones. Creo los mismos 22 que finalizaron los primeros 45 minutos. Se van acomodando los protagonistas. La imagen del árbitro Patricio Lustó, que no ha tenido serias dificultades. Ha sido bueno el arbitraje de Lustó. Y ahora sí nos vamos acomodando junto a Alejandro Opo, junto a Nacho Berrug. Esto es fútbol para todos y hacia toda la República Argentina. Vamos a vivir los segundos 45 minutos de Tigre 2. Goles de Carlos Luna a los 10. Nuevamente del chino Carlos Luna a los 43 del primer tiempo. Boca Juniors, Sigro. Nacho Berrug, los mismos 11. Los mismos 22 para este segundo tiempo. Muy amable, muchas gracias. Ahora sí, a continuación se nos vienen... ... de Avellaneda, Raújo y Julio Ricardo para Racing y Argentinos para cerrar esta jornada número 9. Ahora sí, el pitazo de Lustó, vivimos, sentimos, disfrutamos. Los segundos 45 minutos de Tigre 2. Boca Juniors, Sigro. A la pelota Luna, a la marca de Cari Medel. Ya la tiene Riquelme. Román. Riquelme para Chávez. Ahora recostado sobre la izquierda. El conjunto que conduce tácticamente a... ...el anticipo de Paz Fontanelo. La pelota será de Javier García. Morel. Rosada. Baje y recibe esa pelota. Riquelme. La presiona Morel. El anticipo de Fontanelo. Luna, autor de los dos goles de su equipo. Morel. No llegaba. Leone. Lateral de Gary Medel. Riquelme. Medel. Riquelme. Y otra vez con Gary. Medel. De primera jugaba y rebotaba esa pelota a Gaitán que cambió botines. El atacante de Boca. El lateral. Que tendrá que realizar Rodolfo Arrua Barrena. Luna. Luis Fabiano. Luis Alberto. Ojalá. Daría Luis Fabiano en Boca. Presentó el documento brasileño. Los engañó a todos. Luis Alberto. Allí la imagen del brasileño. El lateral de Chileno. Palermo. Antes de empezar el segundo tiempo Riquelme le habló, lo alentaba al brasileño que no tuvo un buen desempeño en la primera etapa. Leone. Ganaba Herbeis. Devolvía Palermo. Ya la tiene Arrua Barrena. El pelotazo para Luna. Allí está la figura. Está inspirado Luna. El lateral será de Boca. La salida con Morel. Son los primeros tres minutos de este segundo tiempo. Tigre le gana a Boca por 2 a 0. Leone. Arrua Barrena. Presionaba Nicolás Gaitán. El lateral que le corresponde a Tigre. Ahí es donde Tigre quiere poner hielo, ¿no? Quiere calmar las cosas para ir solidificando este 2 a 0. Y que Boca no puede entrarle. Medel. Gaitán. No podía Arrua Barrena. Sí podía Fontanelo. Igualmente la pelota es de Medel. Ya la tiene Boca con Chávez. Habrá que ver si lo va a hacer Tigre buscando el tercer gol. Para liquidar el pleito. O haciendo un equipo más organizado, sólido. Para que Boca, como ahora, intente toques laterales. Pero no pueda encontrar profundidad. Medel. Luis Alberto. Riquelme. Pico Medel. Lo vio Medel. Llegó Gary. No llegó Medel. Saque de Arco y es para Tigre. Todos los suplentes de Boca realizan ejercicios precompetitivos. Repasamos al banco de Boca, si está el amable Nacho. Ayala, Muñoz, Krupoviesa, Méndez, Insúa, Mouche y Beatriz. Tratel que tiene Boca. ¿Cuántos puntos tiene Boca? Boca tiene 8 puntos. Y Tigre ahora junta 14 con esta victoria parcial. Efectivamente, Alejandro. Decididamente, lo de Boca es muy malo. Por no decir malísimo. En juego. Y lógicamente en números. Riquelme. Igual, un equipo que tiene los jugadores que hemos nombrado. Y que De Paoli nombra. Y que Berruc aclara que están en el banco de suplentes. Es un equipo que nunca está cerrado un partido a los 4 minutos del segundo tiempo. Esto no quiere decir que yo anuncie que Boca va a volver a complicar a Tigre en el marcador. Pero sí que el partido no se define cuando empieza el segundo tiempo. Y Boca tiene jugadores capaces de meter un gol, por ejemplo. Y complicar el trámite del partido para Tigre. Porque ya Tigre no va a jugar tan tranquilo si recibe un gol de Boca. Como coincido en el 100% de tu apreciación. Insisto que lo de Boca es malísimo. Blanco. Herbes. Gaitán. Herbes. Chávez. Chávez. Gaitán. 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 Blanco. Morel. Riquelme. Rosada. Monzón. Presiona Leyes. La pelota será de Tigre. Lateral defensivo para el matador de victoria. Los suplentes de Tigre. Nacho Berluc que acompañan a Caruso Lombardi. Ardente. Alarcón. San Román. Choy González. Pacini. Ayala. Y Rodríguez. Morel. La recupera Castaño. Se la entregaron a Luis Alberto. Mebel. Presiona Leone. Sigue Mebel. No podía Leone. Hasta aquí viene Riquelme. A ver qué hace Riquelme. Mete para Gary. Gary, 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 Gary. Gary Mebel. Se le escampa Mebel. El tiro de esquina es cedido por Ramiro Leone. Y es para Boca Juniors que va por el descuento. Ya en el área de Tigre. Espera Luis Alberto. También espera Ariel Rosada. El que le va a pegar esa pelota es Juan Román Riquelme. Luis Alberto junto a Rosada. Ingresando para el segundo palo. Imagino. Chávez busca el primero. También espera el chileno Mebel. Esperamos la orden de Patricio Lusto. Se vendrá el centro. Cabezazo Luis Alberto tras el centro de Riquelme. Habrá saque desde el arco. Pero será para Tigre. Igual no lo veo a Caruso Lombardi con esa tranquilidad, con esa cancha que muchas veces Ricardo pone cuando dirige sus equipos. Lo noto preocupado todavía. Aún con el buen trabajo que Tigre ha hecho en el segundo tiempo. No está confiado para nada en la victoria final de Tigre. Digamos, confiado en el sentido... No se confía. Luna. Sigue Luna. Lo marca Luis Alberto. Insiste en Luna. La marca de Luis Alberto. El brasileño manda la pelota al córner. Es tiro de esquina. Es tiro de esquina para Tigre. Le va a pegar Martín Morel. Ya en el área espera Pablo Fontanelo junto a Castanio. Mucho cuidado porque trabaja bien la pelota detenida el conjunto de Caruso Lombardi. Mientras tanto por nuestro costado, ustedes no lo aprecian. Riquelme conversando como el técnico de Boca con Gaitán. El centro cerrado. La sacaba Medel. Insiste Tigre. Sigue Claudio. Para. Mirá lo que hizo. Para. Tiro de esquina. ¿Qué va a cobrar? Me asusté por un instante. Decía que iba a mostrar una roja. Es amarilla entonces. Para Claudio Pérez. Le pegó un flor de pisotón a Claudio Morel Rodríguez. Abrazá que desde el arco para Boca comenta hacia toda la Argentina. El señor Alejandro Pó. Pérez sacó una jugada de la galera y después puso el pie mal. Por eso se lo jodió. Ahí viene. Toma la pelota. Gana la posición. Boca da ventajas. Ahí va. Con un caño. Una gambeta. Otro caño para el brasileño. Y ahí va fuerte contra Morel. Cuando perdía la pelota. Los dos fueron terribles. Qué nochecita la de Luis Alberto. Rosada. Morel de punta. Arroba Reina. Para controlar y salir. Leone. Presiona Bedell. Gana el Vasco Arroba Reina. El pelotazo para Lázaro. Chocaba Luis Alberto. La pelota será de Javier García. En siete años, llevamos el agua potable a más de cinco millones de argentinos. Seguimos construyendo una Argentina para todos. Presidencia de la Nación. Monzón. ¿Hasta dónde va Monzón? Estuvo cerca Lucidiano Fabián. Estuvo cerca el zurdo Monzón que esta vez extrañamente no tiró centro. Saque de Arco. Muy buena jugada personal de Monzón. Parece que la pierde siempre. Gana la posición. Toca la pelota y mete este zurdazo. A lo mejor es mucho pedirle. Pero era ese toque al medio para Palermo que ya había ganado en el primer palo. El espacio. Lázaro. Había falta de Luis Alberto. Deja seguir Patricio Lustó. El árbitro que tiene este partido. La recupera Leone. Mete Ramiro. Gana Leone. Mete Arves. Salida con Medell. El beneficio del rebote y del pique para Medell. Arruabarrena. Lateral de Boca. Y muerde en todos lados Tigre. Y pelea. E interrumpe. Y Arruabarrena. Y Leone. Y baja Lázaro. Y el chino Luna nunca se queda quieto. Y Castaño es el eje. Y es mucho para este Boca que anda mal. Por eso Tigre gana 2-0. Riquelme. Sigue Riquelme. Mete para Gaitán. Otra vez para Riquelme. Castaño. Tigre preparando la contra para liquidar el partido. Boca. A la marchanta va. Castaño. Morel. Rosada. Sigue Ariel. Es verdad no está muerto Boca. Pero ya es muy repetitivo el avance más que el ataque de Boca. Con Riquelme jugando casi de número 6. Morel. Morel. Presiona Blanco. La tiene el Pochi Chávez. Monson. La marca de Damián Leyes. Lateral que le corresponde a Boca. Gaitán. Se la saque desde el arco para Daniel Islas. Más energía para San Juan. Con la represa de Caracol ya funcionando, ahora está en marcha otra. En Punta Negra. Seguimos construyendo una Argentina para todos. Presidencia de la Nación. Ahora yo me pongo en la piel del entrenador de Boca, Alves. Por ahí. No es que lo quiera echar, ni mucho menos, por favor. Pero por ahí no está más dentro de poco junto a Bicicleta Saturno. Hubo mano de Martín Morel, ¿eh? Se tiró a la pileta por él. La sacaba Monson. Decía. Hace realmente lo que a él le gusta. Porque un día, por ahí se reprocha, que dirigió la primera de Boca. Y no hizo lo que tenía que hacer. O no. O este es el gusto del entrenador. Y esta es la realidad de Boca. Se prepara en Tigre el número 20, Mariano Passini. Hay mucha gente que quiere ver la jugada esa donde cayó Morel. Le reclamaban al árbitro, falta contra el 10 de Tigre. Hervez. No está muerto Boca, sigue insistiendo por el centro con Riquelme. Chávez. Gaitán. Espera para el arma por el área. Espera Martín por el área. La recupera Leone. Se cierra bien Tigre. Morel. Blanco. Allí está Jonathan Blanco. Leyes. Castanio. Leyes. Hacia atrás con Islas. El pelotazo del arquero. Luna. Autor de los dos goles de su equipo. Por eso Tigre 2. Por eso Boca Junior 0. Del Vasco para Leone. El Vasco es Arroba Arena. Leone es quien no llega al lateral que le corresponde a Boca. Ya lo hacía rápidamente. El pitch y herve la tiene Luis Alberto. Ya la va dejando para Claudio Morel Rodríguez. Donde estábamos llegando a los 14 minutos de este segundo tiempo. Gana Tigre por 2 a 0. Gaitán se estiró. Y va a dejar el campo de juego porque va a ingresar Pablo Moucher. Está bien. Pues si Gaitán la pierde y se queda parado. Si Palermo corre al revés. Si Riquelme sigue caminando. Ya Boca juega con 8. No va a entrar Mandrake que va a salvar al pobre Boca. El pelotazo de Islas. Luna que va. Medel que saca. El pelotazo será del chileno Paragroes. Repasame los suplentes de Boca, Nacho. Ayala, Muñoz, Krupoviesa, Méndez, Insúa, Moucher y Beatriz. Como presiona Tigre, Alejo. Sí, además nadie se olvida de esas obligaciones para recuperar la pelota. Y a Boca no le dejan construir fútbol para acercarle la pelota a Gaitán o a Palermo. La salida de Riquelme para Medel. Está el acecho, Boca con Palermo. Riquelme. Herbes. Rosada. Sigariel. Rosada. La devolución de también Leyes. La pelota será de Monzón. La va a meter al área Monzón. Prefiere jugar con Riquelme. Ahora sí, Monzón. Primera para Gaitán. A ver qué hace Gaitán. Gaitán, Monzón, Monzón, Monzón. Con Islas. Se queda con la pelota el arquero de Tigre. Ganaba Luis Alberto. Firme la marca. No podía Luna. Le queda Rosada. Chávez. Riquelme. Sigue Román. Hasta allí. Hasta el embudo que le propone Tigre. Castaño. El pelotazo de Islas. Morel. No podía Castaño. Falló. Va Gaitán. Va Gaitán. Estaba solito el Pochichávez. Rebota en Fontanelo. La pelota es de Castaño. Lázaro. Está habilitado Luna. Se va para el tercero. Se va. Se va Luna. Se va. Se va. Se va. Se va. Luna en el área. Luna le pega. Ah. Se apresuró el Chino. No llegaba Leone por la izquierda. Por eso lo lamenta el Chino Luna. Será lateral defensivo para Boca. Ahí está la corrida de Luna. No llegaba nadie. Metió un remate que no fue ni al arco ni fue a un centro. A ver. ¿Lo tocaron? No, no apareció. No apareció. Vamos al cambio en Boca, entonces. Cambio en Boca. Ingresó con la número 7. Pablo Mouch abandonó con la 28. Nicolás Gaitán. Y cambio en Tigre. Ingresó con la 20. Mariano Passini. Se fue con la 10. Martín Morel. El mismo cambio que hizo frente a Racing, ¿eh? Así es, Rodolfo. El mismo. Pelotazo de Rosada. Corre Moucher. El pelotazo largo para Luna. Morel. Sigue Luna. Gana Monzón. La marca Jonathan Blanco. La salida con Ariel Rosada. Riquelme. Rosada. Allí la tiene Medel. Gana Tigre por 2 a 0. Hermes. Tenemos 17 minutos y medio de este segundo tiempo. A continuación Racing. Imagino con un gran marco de público frente a Argentinos. Con Araujo, con Julio Ricardo. Cerrando esta novena jornada del torneo Ibeco del Bicentenario que tiene el fútbol grande. De clausura 2010 de la República Argentina. Y el domingo que viene. Boca River. Con Marcelo Araujo. Con Julio Ricardo. A partir de las 14.30. Vivo y indirecto hacia toda la República Argentina. Fútbol para todos. Moucher. Moucher. Riquelme. Pregunto, Apo. No necesita un delantero más por la punta. Boca. Yo creo que lo va a poner a Viatri dentro de 5 minutos. Porque se cierra muy bien Tigre. Y creo que va a poner a Insuba. También. Moucher. Allí va. Riquelme. Metió para Moucher. Arrua Barrena. Barrena. Y sacó. Monson. Rosada. Presiona Lázaro. Mirá el despliegue de Lázaro. También de Luna en defensa. Herbes. Moucher. Que toca. Herbes. La pide Chávez. La pide Riquelme. Viene para Robán. Lo presiona Luna. Todo Tigre defiende. Y así se le complica a Boca. Moucher. Moucher. Lo busca Palermo. La baja Martín. Fácil. Sencillo. Para Claudio Pérez. El pelotazo largo de Blanco. Corre Lázaro que presiona y obliga permanentemente a los defensores de Boca. De García para Morel. Sigue presionando Lázaro. Incansable. Ahora para Luna. Presiona Luna. De García. Ahora el arquero de Boca para el Pichi. Herbes. Allí está Herbes. Rosada. Riquelme. Inteligente Caruso. Hizo que Riquelme juegue a la pelota todo el partido. Como número 5. Largo envío. De Medel. Será salida. Para el arquero de Islas. Comenta hacia toda la Argentina el señor Apo. Ya finalizamos 500.000 soluciones habitacionales. Y estamos haciendo 250.000 más. Techo digno para 3 millones y medio de argentinos. Presidencia de la Nación. La inteligencia de Caruso Lombardi, el técnico de Tigre. Estuvo en marcar a los que le daban la pelota a Riquelme. Lo aisló. Le marcó a Herbes. Le marcó a Chávez. Le marca las subidas de Medel. Por eso baja Luna. Por eso baja Lázaro. Y entonces no le permite. Ahora está Passini. Con el número 20. También interrumpiendo. Y complicando la tarea de Rosada. Entonces no le llega la pelota a Riquelme. Lázaro. Como corre Leandro. Incansable Leandro Lázaro. También surgido de Chicago, claro. Leone. Lázaro. Sigue Leandro. Luis Alberto que marca. Ya la tiene Riquelme. Allí está el 5 de Boca. Riquelme. La Román para Monzón. Monzón. Feria Minorista del Mercado Central. Calidad, variedad y los mejores precios. Se prepara el pocho. Se viene Federico Insúa con la número 11. Se va a retirar con la 22. Cristian Elpichi Herbes. Pagan los platos rotos. Lo que hay. Sí, diga, Apo, diga. Una vez le pregunté a Enzo Bersot, aquel mítico entrenador de la Italia campeona del mundo del 82 en España. Le pregunté, ¿Usted marca a Platini? No. Me dice, yo marco a Tiganay y a Gires. Porque de esa manera no le llega nunca la pelota. A Platini, me dijo el viejo zorro. Aquel entrenador de la Italia campeona del mundo del 82. Que no marcó a Zico y lo eliminó. Claro. Claro, uno le preguntaba a Platini, ¿lo marca a Platini? No, marcó a Tiganay y a Gires que son los que lo acompañan. Acomoda el Tano Passini. Le va a pegar Passini. Centro de Passini. Y, bueno, la pelota de Javi García. El pelotazo largo para el adelantado Mauche. Tiro indirecto, lo advierte ahora sí el árbitro de Alustó. Habrá tiro libre defensivo para Tigre que gana por dos a cero. Obras para todos. En el Calefate inauguramos obras de pavimentación de acceso al glaciar Perito Moreno. 120 kilómetros para un mejor desarrollo turístico. Luna, la buscaba Lázaro, sigue Luna. Luis Alberto, Javi García. Se queda con la pelota Javi García. Palermo, el anticipo del Vasco, Arroa Barrera. Riquelme, Palermo, el Pocho, el Pocho sin suas. Para el Pocho, el Pocho es Chávez. Para Mauche. Mauche. Enzúa. Ahí le volvía la pelota a Riquelme. Enzúa. Palermo. Riquelme. La picó Riquelme. Chávez. Pocah quiere descontar. Chávez que va. Castaño que saca. Medel que domina. Leone que lo marca. Medel para Chávez. De Chávez. De Chávez. Ahora bien Rosada. La deja para Riquelme. Ahora sí para Rosada. A domicilio la viene a buscar Riquelme. Y así van a estar hasta mañana. Rosada. La perdió bien. Impecable quite de Luna. Son tres contra dos. Lo liquida Tigre en esta. Lo liquida Lázaro. Luna. No, vuelven los de boca. Atención con Luna. Luna, 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 Luna. Bueno, señores. Extraño lo que sucedió recién. Extraño de verdad, eh. Saque de arco. Se quiere matar Luna. Si elegía a Passini por la derecha, predigió a Lázaro y le pegó en el taco al brasileño. Después es larga la pelota que le da al número 20 de Tigre. Igual el trabajo de Luna con los dos goles y la participación y las complicaciones en las que metió a Boca con su fútbol rápido. Uno de los mejores del partido, Carlos Luna. Luna. Luna habilitado. Atención que sigue marcando a Boca. Luna para liquidarlo. Luna para Lázaro. La saca Morel. Se salvó Boca porque Luna no es egoísta. Si Luna es egoísta, tira al arco y no sé qué pasaba con el remate. Le cuesta mucho a Boca mantener la pelota. Oche. Ahí falta. Vuelve atrás la acción el árbitro. Habrá falta contra Chávez. Tiro libre que le corresponde a Boca. Chávez. Espere, espere, espere. Le dice el árbitro del partido. Se viene el cambio. Se viene la ovación. Se vienen aplausos. Se vienen aplausos. Aplausos para Hernán Leandro. Hernán Lázaro Luni. Y este cambio. Segundo cambio en Tigres. Se retira Lázaro. En trovaciones ingresa el número 32. Brian Rodríguez. El chico de salto uruguay de las inferiores del club. Monzón. Este es Brian Rodríguez. Un chico de las inferiores. Uruguayo. 1'91". 84 kilos. De volante juega. Y delantero también. Mirá vos. Le tira otra torre para presionar y hostigar más. Arroba Reina. Allí está el mencionado. Brian Rodríguez. Qué presencia tiene Brian. Bueno, a Caruso le gustan siempre los jugadores de Estalla. Gary Medel. Castaño. Como Castaño. De lo que descubrió Sarmiento. Se viene con la pelota. Brian Rodríguez. Está pinto. Están offside. Adelantado aparece el Chino Luna. Estilo libre. Indirecto y defensivo. Corresponde a Boca Juniors. Cuando estamos llegando a los 27 minutos de este segundo tiempo. Obras para todos. Ampliación de 654 kilómetros de la principal ruta de exportación fluvial del país. Luis Alberto. Arroba Reina. Luis Alberto. Había plancha del brasileño contra el Chino Luna. Tiro libre que le corresponde a Tigre. De Pazini para el Vasco. Allí está Robarrena. Rosada. El pelotazo de Medel. Anticipo de Leone. El lateral defensivo es para Boca. Rosada. Rosada. Lateral que va a ser el Vasco Arroba Reina. Luis Alberto. Mouché. Palermo. Con categoría Fontanelo. Luego se emocionó y el lateral le corresponde a Boca. Luna. ¡Viva! 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 Luna. La aguanta Luna. La mete para Bryan. Bryan es Rodríguez. El que cubre es Luis Alberto. La pelota viene para el arquero Javier García. La salida con Morel. Se adelanta Morel. Casi 30 minutos. Y Boca hasta aquí sigue brillando por su ausencia. Riquelme. Luis Alberto para su compañero de saga. Riquelme. Morel. Fijate que todos los que acompañan a Riquelme están marcados. Le dejan la pelota a Riquelme, pero bien en su campo. Y si no acá está muy marcado por Castaño. La Riquelme para Mauche. Sigue Mauche. A ver qué hace Mauche. Mete para el Pocho. Intercepta Leone. Luna. Sigue Luna. A ver qué hace Luna. Meteo para Blanco. 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 Busca Passini. Y impecable estuvo Monzón. Correcto estuvo el árbitro Luto. Insúa. De Riquelme para el Pocho. Del Pocho para Monzón. Ya en el área. Se acerca Palermo. Se acerca Palermo. Todavía no puede ingresar. Hay falta. Y habrá tiro libre defensivo para Tigre. La impotencia, la bronca de Palermo. Muy buen trabajo de los volantes de Tigre. De todos. Corre Mauche. La va a sacar el Vasco. La pelota rebota en Chávez. Lateral que le corresponde al Vasco. Arroba Rina. Se viene Beatriz, ¿no? Sí, se prepara. Ya va a ingresar. ¿Quién seguirá? Ya le digo, ¿eh? ¿Usted qué dice, Apo? ¿Le va a sacar a Palermo? Demostrando autoridad. El entrenador de Boca. Va a sacar al Pochi Chávez. Ya Palermo no lo puede sacar. Para mí va Chávez. Saldrá Chávez, imagino. Teniendo en cuenta que... Por lo menos algún córner, ¿no? Algún centro. Bien lo decís. Se va Cristian Chávez. Gracias. El pelotazo para Brian Rodríguez. El cierre es de Morel. Rosada. La perdió. Sigue Rosada que la recuperó. Caminando por la cornisa. Morel, Luis Alberto. Chávez. A lo que corre Tigre realmente para sacarse el sombrero. Es verdad que la moral está arriba y va ganando 2 a 0. Y la gente aplaude. Pero es permanente el trabajo de asfixia que le hace a la salida de Bocapo. Es realmente extraordinario lo de Tigre. Obras para todos. Seguimos construyendo una de las plantas potabilizadoras más grandes de América Latina. Agua potable para más de 180.000 habitantes en La Matanza. Brian Rodríguez, Passini, Castaño, Jonathan Blanco. Siempre cubriendo una zona en la que Boca no pudo imponer su fútbol nunca. Y ahora hasta Insúa tiene que retroceder. O Riquelme buscarla ahí. Mirá cómo lo va a apretar Castaño. Chávez. Brian Rodríguez. Atacan 2, defienden 2. Rodríguez. Metió para Luna en offside. Adelantado Luna. Tiro libre defensivo para Boca. Está habilitado, mirá. Perfectamente habilitado. El chino Luna que ha sido un delantero esencial para la victoria de Tigre. Dos a cero el trabajo de Castaño distribuyendo la pelota de Blanco sobre derecha. Aparecen por todos lados los volantes de Tigre. Hablaste de Blanco. Se viene Blanco. Se viene Blanco. Mete Blanco. Está habilitado. Brian. Luna. Gol. Gol. El chino Luna liquida el partido. El chino Luna a los 32 minutos. Luna llena para Tigre. Tigre 3, Boca Junior 0. En nombre de la fuerza, del amor propio, del coraje del chino Luna. Hat-trick. Se debe llevar el balón como en Inglaterra. Señores, Tigre 3, Boca 0. El chino Luna el autor del gol. Ahí está la jugada de Jonathan Blanco. El centro hacia atrás. El toque de Brian Rodríguez. y el zurdazo demoledor brutal para poner Tigre 3, Boca 0. con la sensación del partido definido. y así va en su. Y así va en su. Metió para Beatri. Palo, Beatri. Palo. Bueno. y encima el palo bonito, el izquierdo el derecho, Beatriz no entiende nada aparentemente va a ganar Tigre, ¿no? imagino ni el tiro del final le va a salir a Boca dos veces Beatriz, una jugada increíble para el descuento de Boca me parece que estaba otra vez habilitado Luna, que ha sido un problema sin solución ahí está la jugada Insúa qué buen remate de Beatriz vuelve, derechazo al otro palo, palo se salva Tigre metió la pelota Insúa gran remate de Beatriz vuelve de la derecha no la tomó bien la pelota pero el poste salvó otra vez a Daniel Islas el cara super clásico recordamos River le ganó Huracán el primer turno y Boca está perdiendo con Trigre por tres a cero complicado el panorama para el equipo de Alves Tigre tres Boca a cero señores cuando tenemos 35 del segundo tiempo Luis Alberto insiste Luna ay Diosito grita la gente Luna Brian Rodríguez para el cuarto tienen tiempo de hacer lo que quieren Luna está partido Boca cinco en un campo cinco en otro soltero contra Casado Riquelme el pelotazo de Leyes no vuelven los volantes de Boca y a Luna le faltó un poquito más para meter el cuarto no es egoísta nunca le metió la pelota a Brian Rodríguez que le devolvió la pelota a Luna Tigre muestra todas las variantes de las debilidades de Boca en el fondo muy bien es una fiesta las tribunas de Tigre en lo que son los simpatizantes del matador victoria una victoria histórica para su equipo para una institución como la de Tigre Bede buscaba a Beatriz Palermo porque era un rebote Beatriz los invito a que presencien la fiesta en las tribunas así se grita así se alienta así festejan los hinchas de Tigre ahí está la eterna la eterna postal del fútbol la cara la mueca triste de los hinchas de Boca y la alegría desbordante de Tigre que además viene de ganarle a Huracán de visitante 3 a 2 y ahora le está ganando a Boca 3 a 0 con una deslumbrante actuación del chino Carlos Luna que con estos 3 goles alcanza la tabla de goleadores de los primeros a Palermo y a Silvera con 6 tantos Islas la pelota Piscabi García lo nombraba Silvera feliz cumpleaños al delantero independiente hoy cumple 33 años la pelota es el arquero Daniel Islas está ganando Tigre por 3 a 0 a continuación Marcelo Araujo se está preparando en el cilindro de Bellaneda junto a Julio Ricardo para transmitir nos hace toda la República Argentina Racing y Argentinos Luna Pazzini quiere el cuarto Tigre quiere más el chino no podía Morel lateral que le corresponde a Boca sin comentarios Matilde Islas Blanco Monzón Insúa Derriquene para Luis Alberto Monzón fíjate cómo entra Boca cómo está parado Tigre todos los delanteros están buscando recuperar el balón ahí va Beatriz ahí sale Tigre de contra Castaño Pazzini primero asegura el destino de cada pelota Pazzini se luce el tanito tira la chica y Boca la pelota de Javi García la salida con Gary Medel Riquelme Rosada Medel Arrua Barrina Leone recupera Medel presionaba Fontanillo la pelota le cae a Castaño un pase bárbaro para Luna sale Javi García la pelota de Monzón Riquelme Luis Alberto Boche Beatriz Boche Arrua Barrina la pelota del arquero Daniel Islas Obras para todos continuamos la reparación del puente Nicolás Avellaneda y la construcción de 120 nuevas viviendas en Dock Sur Lateral que le corresponde a Luis Alberto Castaño Morel Fontanillo la cambian toda Fontanillo Fonson Insúa que canta la gente de Tigre ya me vas a contar creo que Tomás Jiménez si, si escuchas bien por la final se disputó en el 2008 puede ser Insúa Rosada Beatriz Bonson Riquelme Riquelme final que ganó Tigre pero que le dio el título a Boca en cancha de Racing si ahí falta contra Castaño si, si ahí está la bandera muy atento nuestro director Sergio Grosso festejan los hinchas de Tigre se vio un cambio la ovación para la figura de la cancha escuchamos como ovación al Chino Luna tercer y último cambio en Tigre se retira con la número 7 Luna ingresa con la número 13 Alberto Alarcón defensor se paró al lado de Castaño Alarcón para marcar los tres enganches que tiene Boca Miquel la figura del partido Carlos Luna Palermo no podía Pacini Jonathan Blanco muy buen trabajo de Blanco y de Pacini también un aporte Brian Rodríguez Monson se equivocó Moril Blanco jugado bien Jonathan a Luis Alberto señores Brian Rodríguez Brian Rodríguez aquí está Pacini hubo falta está listo Pacini libre para Boca creo que será el último partido de Luis Alberto la primera de Boca Insúa Riquelme Gary Medel Riquelme Beatriz Leone Morel Mientras te comento Rodolfo que se van a recuperar dos minutos te digo también que a Caruso le ha ido y muy bien frente a Boca le ganó en cuatro oportunidades empató una y perdió tan solo dos mire usted al Mr. Caruso bien Caruso muy buen planteo de Ricardo Caruso Lombardi la verdad que redondeó una actuación con su grupo de jugadores muy buena allí va el Pocho espera un rebote Palermo no podía Boche la tirada de Boca complete señor Apo por favor muy buen trabajo de los volantes tácticamente muy ordenado lo puso a Riquelme muy lejos de la conexión con los delanteros marcó muy bien a los delanteros supo defenderse y después presentó a Carlos Luna intratable el suba espera Palermo por su gol por el récord Palermo Islas se va a terminar el partido imagino 45 cuánto se va a recuperar dos minutos si a Boca no le salió aquel gol de Viatri pegó los dos postes listo no podía salirle nada al equipo de Alves porque fue una situación nítida un gran remate de Viatri y después un remate pifiado de derecha pero que no llegaba a Islas y pegó en el otro poste increíble recordamos que eso se le dio cuando Boca perdía por 3 a 0 si y Tigre gana 3 a 0 con la claridad que indica el resultado a los 10 minutos el chino Luna a los 43 nuevamente Luna y a los 32 pero del segundo tiempo para el hat trick para los 3 goles del chino Carlos Luna para este Tigre 3 Boca Juniors 0 primera victoria de Tigre como local en este certamen dos minutos me dijiste entonces ya estamos en tiempo recuperado a continuación pegadito a nosotros se nos vienen Marcelo Araujo junto a Julio Ricardo para ver para vivir para sentir porque no para disfrutar el cierre de esta novena jornada del fútbol grande de la Argentina en la cancha de Racing Racing recibe Argentino Junior el pelotazo de Isla se va a terminar esto aquí en Victoria Domingo Boca River y la gente creo que le recuerdan eso a los jugadores Javi García claro sí, sí se escucha la gente Viatri festeja los de Tigre Insúa Riquelme Palermo Mauche Mauche sigue Mauche Palermo Lucha Lucha Martín solo contra Leone gana Palermo lucha Palermo mete Leone saca Palermo al centro el desvío en su amigo Arrua Barrera que compartieron vestuario en el Villarreal tiro de esquina y es para Boca será quizá la última pelota del partido estamos ya en el tiempo recuperado el centro que va Luis Alberto se anima a cabecear ni de compromiso Bonzón está en la última Riquelme Rosada Palermo espera su gol va a haber un gol más me parece que será de Tigre el pelotazo de Leone no hay más tiempo señoras y señores la imagen del árbitro Patricio es el final del partido ha ganado Tigre victoria del matador y esta fiesta aquí en victoria Tigre de la mano de su figura de la mano de un genial Luna a los 10 minutos Carlos Luna el primer tiempo a los 43 Luna a los 32 Luna pero del segundo y esta fiesta para este Tigre 3 Boca Junior 0 presentó este partido Iveco ahí está el festejo inmenso de Tigre una victoria clara sobre un Boca desnorteado que se va muy triste con la gente de Boca pensando en el clásico del domingo frente a River que hoy ganó zurdazo abajo de Luna el primero a los 10 minutos del primer tiempo este cabezazo impecable ante centro de Jonathan Blanco muy buen trabajo de Blanco ahí está el volante de Tigre gana la posición centro hacia atrás el remate de Luna es zurdazo demoledor y con esa claridad y con esa actuación deslumbrante y con este festejo la cancha de Tigre la sucursal del manicomio Tigre le ganó a Boca 3 a 0 nos vamos nos despedimos como siempre gran trabajo Nacho Barruc un saludo para todos gracias como siempre placer de tenerte a mi lado Alejandro Apo muy bien muchas gracias y seguimos viendo fútbol a continuación se nos vienen Arauzo y Julio Ricardo sigan ustedes con más fútbol para todos se nos vienen Racing Argentinos Juniors que tengan ustedes muy buenas noches